Ya aprendiste todo de la vida, siempre fui chiquitante de corazón dejando el alma, luchando por la familia y tu necesidad, en la de todos Ahora y siempre lucharé por vos, sabes que te llevo en mi corazón la caja querida, pero te sigo a morir Ahora y siempre lucharé por vos, sabes que te llevo en mi corazón la caja querida, la caja no te imaginas cuando yo te quiero te guíste todo por este pueblo, en esta lucha te sigo a morir la caja de mi vida, la caja de mi vida